Hoy hemos traído servicios de vacunación, tamizaje de anemia, servicios de salud mental, el servicio de descarte de COVID, servicios de planificación familiar, un conjunto de intervenciones que la población necesita tener y por esta situación de que los establecimientos de salud no están funcionando al 100%, se ven limitados en ese servicio de atención, con el Ministerio de Defensa, la sociedad civil, la empresa privada, el Ministerio de Salud, la Dirección de Redes Integradas de Salud del Sur. Articuladamente lo que hemos hecho es traer ese servicio al ciudadano, acercar los servicios al ciudadano. Gobierno del Perú, el Perú primero.